Hemos conocido el dato siguiente, si vendes hoy tu piso te darán un 8% menos de lo que pagaste en su momento por él. Vamos a hablar de los alquileres, porque alquilar un piso en Andalucía cuesta una media, ahora mismo, de 603 euros al mes. Y Andalucía es la tercera comunidad española con un descenso más significativo con el precio de la renta. Como digo, 603 euros al mes. ¿Qué os parece? Las provincias andaluzas más caras para vivir de alquiler ahora mismo, Huelva 684 euros, Málaga 681 y Sevilla 669. Y luego las menos caras, Córdoba y Jaén. ¿Qué os parece? ¿Sois propietarios? ¿Tenéis pisos? ¿Es una buena inversión ahora mismo? Parece que no, parece que no. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí no hay cultura de... Todos queremos un piso y además lo queremos comprado. Y no hay cultura de alquiler. Y si no, que se vaya pagando el inquilino que nos lo vaya pagando, como antes se ha dicho. Con el alquiler se va pagando, pero hoy en día no, porque la hipoteca cada día te cuesta más. Y el inquilino cada vez paga menos. Sí, cada vez paga menos y cada vez hay más problemas. Y más en este momento. De todas formas, hoy sí que parece que hay una reactivación del mercado del alquiler, tímida, tímida. Pero que además yo creo que no tiene nada más que un motivo y es que es muy improbable, es muy imposible, bueno, diréis imposible, pues poder acceder a la compra de una vivienda. Porque bueno, pues porque no hay la financiación, porque los precios, aunque han ido abajo, no lo suficientemente. Y bueno, y no estando mucho más lento y mucho más parado el mercado de la compra-venta, pues el alquiler es lo que empieza a moverse, como digo, tímidamente. Hoy en día muchas personas están alquilando habitaciones de su casa, dentro de su casa. Claro, hay que adaptarse, pero yo veo, es decir, muy fácil decir que no hay cultura del alquiler. Es decir, a 684, que lo han dicho en Huelva, 681 en Málaga. Ni se han favorecido en las políticas de alquiler y en España no hay política de alquiler. Todo el mundo siempre quiere su vivienda para el final de sus días. No, no, el problema no ha sido eso. Pablo, por favor, es una realidad. No, pero el problema también ha sido la burbuja inmobiliaria que ahora que estamos viendo desfilar por el paseo de la justicia de Málaga, tantos mal allá, hemos contribuido todos o muchos. Es decir, todo el que ha podido o muchos de los que han podido se han comprado un piso antes de que le den las llaves, lo ha vendido por el doble. Y con el dinero que han sacado se han comprado tres para revenderlo y alquilarlo y estábamos jugando al Monopoly. Y ahora lo pagamos. Son las secuelas, las duras secuelas de un momento de fiesta. Si os parece que salimos...